Buenos días, vamos a presentar la actividad 2-2 del sistema, tiene como nombre el sistema de representación, el grupo 3, conformado por los docentes Henry Robayo, Ricardo Linares, Juan Castiblanco y quienes habla Luis Bermúdez, y también nuestra tutora es Patricia Villegas. Nosotros, como ustedes saben, el tema es el interés compuesto. Nosotros sabemos, o el contenido de este trabajo está en tres partes relacionadas. Primero, la identificación del sistema de representación que tiene relación con el tema de nosotros. Las relaciones existentes entre esos sistemas de representación y las referencias. Bueno, nosotros tenemos, primero que todo, el sistema de representación numérico. Este sistema, sabemos que es un sistema que tiene que ver con la cuantificación, con el conteo. Y en nuestro caso, pues nosotros lo que nos vamos a contar son dinero e interés. Vamos a tener también una relación con el símbolo de porcentaje. Pero este no tiene utilización si no determina una cantidad o no señala una parte de lo que nosotros estamos realizando. Por lo tanto, le debemos de dar a eso una cuantificación de la magnitud. En el caso de nosotros, de nuestro ejemplo, vamos a tener un 2%. Con el sistema numérico, llegamos nosotros a ver que el eje principal, o sea, lo más importante, el interés de nosotros es la progresión geométrica. Y se hace necesario utilizar ahí los números reales para establecer las diferentes relaciones entre los elementos que conforman. Nosotros hemos utilizado, nosotros hemos utilizado, y vamos a pasar al siguiente sistema simbólico. Se puede decir la fórmula, a sub n igual a a a la 1 por r a la n menos 1. Esto significa la n como un número entero positivo que representa la posición del término en la sucesión. A y R, que es la razón, se puede cuantificar mediante un número real dependiendo del contexto que nosotros vayamos a hacer. Dependiendo del capital, dependiendo de la forma de interés. Nosotros realizamos, nosotros realizamos, o determinamos, los 5 primeros términos en el ejemplo, con la fórmula a sobre n igual a a sub n por r a la n menos 1. Y generamos varias, las 5 primeras parejas de pares ordenados, o los pares ordenados. Nosotros tomamos como ejemplo un capital de 200. Para el primer término sería la pareja 1, 2, más, vamos a mirarlo de pronto aquí en el sistema de representación pictórico. En el cual hicimos también un diagrama sagival, o que se utiliza en conjuntos, tomando la relación que existe entre los elementos de X y Y. Donde el 1 representa, pues, el momento que nosotros tenemos. Y el valor en Y, en el primer momento sería únicamente 200, porque es el capital inicial. Ya en el segundo, al hacer la fórmula, nosotros llegamos a la conclusión de que es 240, y así sucesivamente para los 5 primeros pares ordenados que nos vemos. Aquí está la representación del sistema tabular. También, como el ejemplo anterior, vemos X y F de X. En el anterior, en la anterior filmina, donde nosotros tomamos, después de ser una... vemos aquí la fórmula, F de X igual a A su 1, R elevado a la X menos 1. Eso quiere decir que, con las parejas que nosotros tenemos, el 1 determina la posición de la variable en la tabla, y el segundo término de la pareja, es el valor que corresponde a esa variable que es dependiente. También tuvimos en cuenta que la representación de este tema la podemos hacer en el sistema de representación gráfica. Dependiendo de la tabla anterior, nosotros podemos hacer la gráfica, la pareja de puntos, ubicarlos, como se puede ver ahí. Para el punto 1, o la pareja 1, 200. Para la pareja 2, 2.40, 2.400, como lo vimos anteriormente. El sistema de representación ejecutable, que es nosotros, ya la filmina número 7, escogimos el sistema de representación del GeoGebra también. Porque primero que todo, es un software que es libre, es un software que es fácil de instalar, y que requiere bajos recursos físicos para la máquina. Estos escritos, pues ya saben ustedes que están en Java. También podemos utilizar las tablas. Vamos a ver ahorita nuestro mapa conceptual y la relación del sistema de representación, los diferentes sistemas de representación que nos ofrecen. Como dijo el compañero anteriormente, cumplimos con las tres reglas que debe tener, identifica y crea signos, opera sobre ellos, o con ellos, y determina las relaciones entre ellos. Vemos acá los sistemas de representación que nosotros hemos tenido en cuenta, y empezamos por el simbólico, donde está la fórmula a sub n igual a a sub 1 por r a la n menos 1. De ahí podemos llegar a f de x, a la función. De ahí podemos desprender también de esa función, venirnos a las parejas ordenadas, que es el sistema numérico, y que vamos a utilizar con operaciones con números positivos, porque como es dinero, pues no va a haber cantidades negativas, y el tiempo, pues tampoco los periodos van a ser negativos. Ahí vamos a utilizar nosotros nuestros números reales. Vemos también que podemos tener, con las tablas en el sistema tabular, donde está x y f de x, poderlo llevar a la pareja, que dependen de las parejas, y poderlo llevar nuevamente a la función exponencial. En el pictórico, o el diagrama... Chao. Bueno. En el. Listo.